Buenos días, lunes 3 de octubre de 2022. Las preguntas durante el cabildo cruceño. Luego de varios discursos en el momento culminante del cabildo del pasado viernes, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, le preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023 y no en el primer semestre de 2024, lo que fue respondido afirmativamente. Enseguida preguntó si están de acuerdo con ingresar en un paro indefinido desde el 22 de octubre en caso de que el gobierno no atienda hasta antes del 21 de octubre su solicitud de adelantar el Censo para 2023, lo que fue aprobado por la concurrencia. Por último, Calvo preguntó a los dirigentes cívicos de otros departamentos si están de acuerdo con exigir en sus regiones que el Censo se haga en 2023, lo que también fue respondido afirmativamente. Las respuestas después del cabildo. Este fin de semana el presidente Luis Arce señaló que grupos minoritarios sin relevancia política y que nunca ganaron elecciones quieren desestabilizar al gobierno nacional, pero aseguró que el pueblo no lo permitirá ya que su gobierno es apoyado por más del 55% de la población. Arce destacó que mientras hay sectores del país que optan por el paro y por poner en riesgo la economía para desestabilizar al gobierno, su administración responde con obras para el pueblo. Denunció que los golpistas de octubre de 2019 quieren reeditar el mismo escenario, pero reiteró que el pueblo boliviano que quiere economía, desarrollo, industrialización, redistribución del ingreso y crecimiento económico no lo van a permitir. Las preguntas después del cabildo cruceño. El vocero presidencial Jorge Richter preguntó horas después del censo si al Comité Cívico Cruceño y sus afines le interesa tener un censo de calidad y con rigurosidad estadística y metodológica. Otra pregunta es si la Universidad Gabriel René Moreno presentará en algún momento una propuesta técnica que incluya un cronograma de actividades que demuestre que es posible realizar el censo en 2023. A mitad de camino hacia el paro indefinido, determinado por los cívicos cruceños para el 22 de octubre, el gobierno convocó para el 11 de octubre a la Universidad y a los municipios cruceños a una reunión en La Paz y la pregunta es si esa oportunidad será la que permita cerrar un acuerdo que impida el paro moviendo la fecha del censo o si por el contrario será el pasaporte hacia la inevitable medida de presión. Y ya que de preguntas se trata, este tiempo de poscabildo y de preparo ameritaría que el gobernador Luis Fernando Camacho responda qué pasó con los 56 millones de las vacunas anti-COVID, qué fue de la vida de su estrecho colaborador Fernando Pacheco y qué de la tardía llegada del anhelado carro bombero. El informe de la discordia, luego de que se publicara en medios de prensa nacionales, el informe 394, quebrado 21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dependiente de la OEA, referido a la causa caratulada como caso terrorismo. Este domingo, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que el gobierno nacional presentó una queja a esa instancia por haber filtrado dicho documento. Según Lima, la Procuraduría General y la Cancillería del Estado plantearon a la CIDH el referido reclamo, asegurando que llegarán hasta las últimas consecuencias con la queja y una vez que sepan quién filtró el informe, harán públicos los datos respectivos. Horas antes de estas declaraciones de la autoridad, el expresidente Evo Morales denunció en su programa dominical de radio que quien filtró el informe de la CIDH al periódico El Deber fue precisamente el ministro de Justicia, Iván Lima. Carnívoros en alerta. La Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia, que aglutina a los carniceros del país, ratificó para este lunes la realización de un ampliado nacional en Santa Cruz en el que determinarían un incremento en el precio de la carne de res, el cual sería gradual, comenzando en las carnicerías cruceñas, avanzando en los siguientes días a las que operan en el resto del país. Esta medida, que fue considerada por los carniceros como inminente, fue rechazada por el gobierno. Este domingo, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, dijo que no hay razón para que el precio de la carne de res sea incrementado, pues el mercado interno está abastecido. Huanca garantizó la existencia de suficiente cantidad de carne y exhortó a los ganaderos y a los frigoríficos a que abastezcan a precio justo. La autoridad anunció para los próximos días la continuidad de los operativos de control de precios en mercados, carnicerías y friales del país. Piratas del gas natural. En medio de la disputa por los subsidios que brinda el Estado al sector empresarial en la provisión de gas natural, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, denunció que existen alrededor de 100 empresas piratas que están conectadas ilegalmente a la red de gas y usan este producto para generar electricidad, mientras que solo 20 de las empresas que tienen contrato con YPFB. Según Molina, la situación de estas empresas es peligrosa, además de que no pagan las tasas de alumbrado y de áseo. Informó el ministro Molina que mientras los ciudadanos pagan 8 centavos de dólar por kilovatio, los empresarios pagan 0,54 centavos. Estas revelaciones se realizan en vísperas de la realización de mesas técnicas entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y representantes de la CAINCO, en las que se instará conciliar el interés de los privados y la eficiencia energética a la que apunta el gobierno. Anticipando un adiós a los colinos. Este fin de semana en la ciudad cochabambina de Sacaba se dio inicio a la construcción de una planta que industrializará la hoja de coca, empresa a la que bautizaron como Coca Bowl. Informó el presidente Luis Arce que este emprendimiento demandará una inversión de 62,4 millones de bolivianos y una vez inaugurada producirá cremas, analgésicos, anestésicos, ungüentos y pasta dental que ayudarán a la salud de los bolivianos. A propósito de los dentríficos, Arce informó que a partir de la hoja de coca ya no será necesario importarlos pues tendremos un producto fabricado con materia prima nacional que además tiene un alcaloide que ayuda a combatir las caries. Se conoció que una vez en funcionamiento esta planta tendrá una capacidad anual de procesamiento de 432 toneladas de hoja de coca, generando 50 fuentes de empleo, beneficiando a cerca de 1.900 familias productoras de la hoja sagrada. Se viene la quinoa cruceña. Luego de 12 años de investigación científica se logró desarrollar una variedad de quinoa tropicalizada que según los expertos tiene un rendimiento de 1,5 toneladas por hectárea cuando en el altiplano se obtiene solamente media tonelada. Se estima que para la campaña de invierno de 2023 se tenga más de 3.000 hectáreas cultivadas de quinoa, proyectándose que para el año 2035 como máximo la superficie sembrada con quinoa en Santa Cruz será la misma que la de trigo, que hoy es de 119.000 hectáreas. Según la información brindada por el investigador Marín Condori, la tonelada de quinoa tropicalizada se vende en 1.000 dólares, un precio más alto que el de otros cultivos de la región. Otra importante ventaja de la quinoa tropicalizada radica en que su producción demora entre 90 y 120 días, mientras que en el plano toma de 120 a 210 días. En el mundo, viruela del mono baja pero no se va. Autoridades sanitarias internacionales manifestaron cierto optimismo en torno al futuro de la viruela del mono, luego de conocerse que durante las últimas semanas los casos en todo el mundo bajaron de 1.000 a solo 500 por día. La enfermedad ingresa a su quinto mes con un total de 68.000 casos presentados en 105 países, habiéndose registrado 23 muertes. El director de la OMS, Tedros Gubreyesus, dijo que la tendencia es alentadora, pero no es momento de que ningún país dé por seguro que la situación seguirá mejorando. Según los expertos, la disminución de casos en las últimas semanas se debe a las medidas de autoprotección adoptadas por las personas, en especial aquellas que tuvieron contacto con contagiados. Los investigadores consideran que pese al descenso observado, aún es pronto para dar el brote por controlado, ya que el virus ha saltado hace poco de su reservorio al ser humano y puede estar todavía adaptándose. Y en los deportes, Ninavia se baña en oro. El fondista orureño David Ninavia logró su segunda medalla dorada en el décimo campeonato sudamericano de atletismo sub-23 que se disputó hasta ayer en Brasil. Ninavia había ganado su primera medalla de oro tras resultar primero en la prueba de 5.000 metros, obteniendo este sábado su segundo triunfo, esta vez en la disputa de los 10.000 metros, logrando además del oro un nuevo récord nacional con la marca de 30 minutos, 5 segundos y 8 centésimas. David Ninavia se convierte así en el primer atleta boliviano que conquista dos medallas de oro en un mismo certamen internacional, habiendo sido destacado en Brasil como el mejor atleta sudamericano en pruebas de fondo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.